Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico titular de Farmacia Senante. Y hoy os vengo con una situación que afecta a una de cada tres mujeres y según los últimos estudios, a dos de cada tres mujeres. Porque nos gusta o no nos gusta, con la llegada del calorcito normalmente aparecen problemas de circulación en las piernas, dando lugar a lo que, digamos, comúnmente se reconoce como piernas cansadas, es decir, ese fenómeno de las piernas cansadas. De todas formas, y antes de seguir hablando de este producto como Estreade, si tenéis cualquier duda sobre si realmente tenéis o no trastornos de la circulación o si realmente se trata de otra cosa, debéis acudir siempre, siempre, siempre a vuestro médico para que os realice un diagnóstico completo. Esto quiero que quede lo más claro, clarinete posible. Dicho lo cual, ya sabemos que sufrimos, por ejemplo, de piernas cansadas, como hemos visto algo sumamente común. Y ahora, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿Qué hacemos? Pues yo os voy a hablar de un complemento alimenticio que podéis tomar, como es el que os he dicho, triade, se llama triade, y que aún es desconocido por una gran parte del público, pero que en mi opinión es de los mejores productos para combatir este fenómeno, vamos a decir, de las piernas cansadas. Se trata de un complemento, como os he dicho, muy bien formulado. Y lo que es importante también, con una relación calidad-precio estupenda. Esto, segundo, también es muy importante. Ya lo sabéis, que la relación calidad-precio, pues sea buena. Y que nos va a garantizar, en este caso, una ingesta adicional de flavonoides, que es lo que se utiliza para este fenómeno de las piernas cansadas. Estos flavonoides son diosmina, esperidina y troxerrutina. Menudo nombrarlos, ¿verdad? Pues sí. ¿Y por qué se utilizan estos flavonoides en este producto como triade? Pues porque los estudios han demostrado que esta ingesta diaria de flavonoides puede ayudarnos bastante en el caso de varices, hinchazón de piernas, sensación de pesadez, bueno, todo este tipo de manifestaciones, ¿vale? Así que, como os digo, y no es contenido patrocinado ni pagado, como todo lo que colgamos en nuestro canal de YouTube, que esto que quede claro clarinete, triade tiene muy buena fórmula y muy buen precio. Y además, es fácil de tomar, no lo podemos evitar. Porque a diferencia de otros complementos similares, solo hay que tomar un comprimido de triade adeno. Yo, personalmente, recomiendo tomarlo siempre después de la comida, con un vaso de agua. Y, obviamente, en el caso de niños, de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, a no ser que sean pautados por el médico, evitaremos tomar este tipo de productos como triade. Así que, una vez que ya sabemos qué es triade, cómo se debe tomar triade y por qué me gusta, os voy a dar una serie de consejos que nos van a ayudar a prevenir y mejorar muchísimo este síndrome de las piernas pesadas. Es decir, es importante los complementos, pero, digamos, hacer un estilo de vida saludable, no es ninguna tontería, nos puede ayudar sumamente, nos puede ayudar muchísimo. Ponedos en práctica, porfa, plis, y me contáis, de verdad. A veces parecen verdades de perogrullo, pero no es así, es que funcionan. I swear, I swear. Mira, aquí está el Spanglish. En primer lugar, ¿qué recomiendo? Debemos evitar permanecer de pie, quietos, sentados, durante largos periodos de tiempo. Y este gesto, a veces, ¿qué hacemos? De cruzar las piernas, pues no es nada bueno que lo sepáis para la circulación venosa, así que lo debemos evitar. Es bueno también poner las piernas un poquito arriba, boca arriba, algún rato del día, para mejorar este retorno venoso. Y si podemos dormir con las piernas un poco elevadas, con un cojín, por ejemplo, que nos permite tener las piernas elevadas, unos 15 centímetros, también es algo muy, muy recomendable. También debemos evitar, en lo posible, las prendas excesivamente ajustadas, que dificultan este retorno venoso. Y algo que funciona también muy bien para activar la circulación es acabar siempre nuestra ducha con una ducha más fría en las piernas y un masaje también, si es posible, pues ya, bueno, ya es de matrícula menor. Junto a esto, obviamente, la práctica, ya lo sabemos, de ejercicio físico regular, así como llevar una dieta baja en sal, también os puede ayudar bastante. Y una vez que cumplamos esto en lo posible, somos humanos, llegar a conocerlo, para complementar esta acción de tríade comprimidos, tenéis también disponible en el mercado tríade gel, cremigel, en la aplicación tópica, es decir, es como un gel, una pomadita, cuya formulación está bastante bien. Siempre hay que hacer el masaje de abajo hacia arriba, es importantísimo de la crema. Si queréis más info sobre el producto, podéis pinchar aquí arriba, por aquí arriba, y os explicamos toda la gama de tríade, clara, clarinete. Espero habernos podido ayudar, y ya sabéis que para cualquier duda que tengáis sobre tríade, sobre esto que os hemos estado hablando, lo podéis poner en comentarios, yo no os haré encantado, sino requete encantado. Y bueno, además de así, todos y todas aprendemos. Un beso muy grande, un beso muy grande, de parte de todo el equipo de Farmacias Enante, y abrazos virtuales. ¡Os quiero!